Este, en realidad no es tan conocido, no se trata de un deporte masivo, no se trata de un deporte muy común, no se trata de un deporte que digamos se practica en todas las escuelas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, profe, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya llegamos a la clase de canto. ¿Con qué vamos a empezar a caldar, profe? Profe, ¿qué onda? Yo me sé sus pecados. Buenas, profe. ¿Qué pasa, hijo? Has faltado mucho en mi curso. Sí, es que andaba un poquito ocupado. Uy, trata de esto, no faltar. Mira que ya estamos ya casi en la recta final. Sí, es que como que me da flojera entrar a las clases, profe, por eso no he entrado. ¿Cómo que te va a dar flojera? Flojera te va a dar perder un año de estudio, hijo. No, es que me gane mucho la flojera, profe, por eso ya no entro a sus clases. ¿Solo a mis clases o a todas las clases? No, a las suyas a veces entro, ¿no? No, que otro día. Pero a las demás, no. Ah, pero porfa, no te quedes, porque si no vas a perder el año, ¿ah? ¿Ya? Sí, de acuerdo, profe. Trate de hacer, hijo, todo lo posible. Un año es un año. Piensa que es un año económico, un año de todo. Piénsalo bien, ya, hijo, por favor, no te dejes ganar. Si no, avísanos si te llamamos, te timbramos para levantarte. Ah, me parecía bien, profe, sí. Excelente, danos tu número, porque yo hago así con mi... O sea, desde mi salón de quinto tengo uno que también se queda dormido, sus papás se van a trabajar. Me quedo dormido, me quedo dormido. Lo llamamos. Sí, es que luego me gana el sueño, pues. Ah, entonces, pero podemos esto, llamar, llamar, llamar para hacerte acordar, pues, Marlon. Sí, es que luego como que me levanto a las seis de la tarde, así, y luego no sé como que qué onda. Ya me quedo dormido así de corrido, nada más como y me duermo. Ya, pero si te llamamos por teléfono, ¿te levantarás? Eh, sí, sí, me levanto, me levanto. Ya, pues, entonces mándame por el chat ahí para mí y yo te iré timbro, no te preocupes, ¿ya? Va, va, profe. Y ahí ese otro, Lucas, ¿quién es? Sí, soy yo. Ah, este es Lucas, es Soria Garbarro. Sí, ese Lucas es el real, profe. Sí, profe,idor. Sí, Lucas. Y este es Diego. No, profe, no son del curso, eso, no, caray, no, co. ¿Pero qué dices si somos de acá? Si somos de acá, amigo. Sí, no, no mientas, brother, somos de acá. Ay, brother, te creo, bro. Profe, bótelo. Sí, sí, ahora lo voy a sacar. Ya, ya. Oiga, profe, quiero decir que Michelle está muy linda, la verdad. Profe, disculpe, es... Sí, ¿y ustedes cómo están? Bien, aquí está mi hermano. Bien, profesor, sí. ¿Cuál hermano? A ver, pues es que no veo, si prenden la cámara los veo. ¿Y quién es Luis? Hola. Luis, ahí está Benito. Ay, hola Benito, qué milagro. Hola Benito. ¿Quién es Luis, mi? ¿Y dónde está que no lo veo? Me diablo y tiene bonita voz, eso sí, pero no reconozco la voz. A ver, Luis, tiene la voz sensualable. Ahí está. A ver, prendan su cámara, déjenme verlos. Ah, profe, no puedo ver nada. Metí como jabón en los ojos, profe. No alcanzo a ver nada. Profe. No alcanzo a ver bien la clase. Como que me entró jabón en los ojos, profe. Profe, se metió... Alguien se está bañando. A ver, alcanceme a ver el jabón. A ver, profe. No inventen, o sea, que ellos están metiendo. ¿Saben qué? Nos vamos a desconectar y se van a volver a conectar. Ah, ya, ya pudo ver bien la clase. ¿En qué estábamos, profe? Se van a desconectar. Profe, se está bañando a alguien. Profe, se está bañando a ese. Ajá. Así es que sale. Como que llegó un poco tarde. Pero para mí quiero, yo soy Luis, mi? Porque, pues, ¿quién sabe quién sea? Y luego, ¿quién sabe quién sea? Sálganse y vuélvanse a conectar. Soy Luis Miguel. No, profe, se me cortó. Mi internet está mal. Profe, mi internet también está como que un poco mal. Profe, eso no es lo que quieres. No me hagan bulla, gracias. Profe, soy... Disculpe, profe, quiere que le enseñe el amor de mi vida. Ese es el amor de mi vida. La amo. ¿Eso? Figurativas. Acuérdense que lo figurativo puede ser... Esto no lo copien. Lo figurativo puede ser realista o no realista. No. Anda, maestra. Repita que bañarse aquí. Dije, un shower. Uh, un shower. Oh, no, no, no. ¿Quién está haciendo eso? Aquí la espero, ya tú sabes, cabrón. Mira vos. Mira vos. Ah, no. Mira vos, cabrón. Venga para acá, cabrón. Aquí, en la bocha, ya tú sabes, cabrón. ¿Quién tiene? ¿Estaba ya lo aprendido? Se lo saque, profe, dice. ¿Pero quién es? Profe, ¿quién es ese? Se está bañando. Mati, Mati, profe. Se está bañando. Maestra, se dice que son de los chistositos que suben en internet de... No, se meten a interrumpir las clases. Son de los que no tienen... Profe, se está bañando. Pasaron el link, profe. Se pasó Rebeca, profe. Eh, ¿qué, Rebeca? ¿Por qué lo andas pasando? No, no lo pasé, profe. Sí, fue Rebeca, profe. No pasa nada, Rebeca. Rebeca. Diciéndole a nadie. No, no lo pasé. No, sí, fue ella, fue ella. Que no se haga, sí fue ella. Pues Josué, Josué dijo que fuiste tú. Y Miguel Ángel también dijo que fuiste tú. Ah. ¿Quién es, Flavio? Sí, yo también la vi. ¿Flavia Valero? Profe, que... Ahí voy. La profe pasó el link. Ah, profe, no sea así. Sí, profe, ¿pa' qué pasa el link? Profe, esperen que a Marti y a Alexander no tienen la... A ver, ya. Ya, Rebeca. Tranquila, Rebeca. ¿Quién es eso? Profe, ¿cuántos beats para que apague stream? No, hombre. Ahí está, profe. Sácalas. Profe, ¿cuántos beats para que apague stream? Mil beats y apagó stream. ¿Diez mil? ¿Diez mil beats? No sé, es verdadero. Oiga, profe, quiero decir que Arelis tiene una sonrisa muy bonita, la verdad. Profe, también usted se ve muy guapa hoy. Profe, ¿puedo cantar? También usted, profe, se ve muy linda hoy. Sí, jóvenes. Necesito que encienda su cámara, Jefferson, por favor. Baby, tú de like me, like you, like me, I like me, like Ops. Oh, ni no, 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 ni no. ¿De qué se ríe, Droger? ¿Le parece gracioso eso? Sí, no se ríen, compañeros. A mí también me parece gracioso. Ok, finalicemos la clase. No alcanzo a ver nada. Isabela. Profe, no alcanzo a ver bien la clase. Como que me entró jabón en los ojos, profe. Profe, se mete a alguien y se está bañando. Profe. Ya me estoy apagando, profe. Gente que no son del salón. ¿Quién es? Profe, se está bañando, profe. Profe, se está bañando. Llegó tarde. Ya, ya puedo ver bien la clase. ¿En qué estábamos, profe? ¿Ya se salió? No lo encuentro. No lo encuentro en la sala de participantes. Ya se salió. Se llamó Martín. Se llama Martín, ¿verdad? No lo alcancé a ver. No lo alcancé a ver porque lo andaba buscando. Se llama Mariela Solís, creo. ¿Mariela Solís? No, profe, se están cambiando los nombres. Maestra, sí, puede cambiarse los nombres a personas de este salón. Cállese, Jesús, cállese. Baby, tú de la familia, you crazy. I love you, I love you, I love you, Naiko. Oni, no, ni 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 no. ¿Por qué Damián tiene un perico? Creo que es pirata. Todos juntos. Oni, no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Y este... Oni, no, ni 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 no. Oni. Vemos quiénes son. Aquí, por ejemplo, tengo una que está ingresada con el nombre de Martín. Martín, ¿a quién es? Ah, espera. Creo que no tengo el microactivador. Ah, aquí está. Si me ayudan, por favor, ¿quién es? Buenas, profe, ya llegué. ¿Cómo estamos? ¿Quién es? Oye, profe, ¿no le han dicho que está muy bonita hoy? O solo soy yo. ¿Lo puedo hacer con la hoja acostada? Si te cabe, puedes ocupar la hoja. Maestra, lo puedo hacer con una cartulina, así muy grande. No, eso no lleva tanta información para que ocupes una cartulina. Eso te cabe en una hoja, hoja doble cart. Lo más que puedes. Esto no tiene tanta información como para aventarle una cartulina. ¿Cómo que se me antoja la cartulina? Ni que fuera, ni que fuera un cartel. ¡Mande! Se me antoja hacerlo en cartulina, así gigante. En una cartulina verde, así para que quede muy bonita. No, no, no. No, no es en cartulina. No es en cartulina. No es en cartulina. No es en cartulina para llevar una cartulina. Una hoja tamaño carta o doble carta. ¿Ok? Maestro, ocupo ayuda, me siento mal. ¿Mande? Me siento mal, maestra. ¿Por qué? Me está valiendo mucho. Me está valiendo mucho. Vaya, sálgase de clase. Voy a ir a consultar, maestra. Nos vemos. Sí, ándale. Sí, ya queda maestra, maestra. Sí, maestra, ya. Maestra. Ok. Maestra. ¿Mande? Por última cosa. Ya deje de hacerte el chistosito porque ya vi que te cambiaste el nombre. Sí, ya, por favor. Ya, ya, ya. Sí, sí, ya. Es atilano, maestra. Ok. Ya, por favor. No, no es atilano porque se cambió el nombre ahorita el mío. Sí, era atilano. Sí, era atilano. A ver. Papay, ya se vayan al circo. Aquí es tu salón de clases. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, maestra. Oiga, maestra, pero no sé quién es porque se está poniendo el nombre de todos los que estamos aquí. Ok. Profa, ¿alguien le ha dado el link? Profa, ¿alguien le ha dado el link? Profa, ¿alguien le ha dado el link de la clase? No, a ver, ¿alguien le pasó el link? ¿Ariana del Ángel? Sí. No, maestra. Ese, ese. No le ha pasado nada. No, está diciendo cosas. Inventando, está inventando. Está inventando todo. No, maestra, confirma. Yo lo confirmo. Ariana del Ángel pasó el link. ¿Tú qué confirmas? Cállate. Profe, yo no le he mandado nada. A mí me pasaron el link, maestra. Ariana del Ángel en Instagram me pasó el link. Profe, no le crea. Me pasó el link. Ariana del Ángel, maestra, créame, por favor. Se ve quedó aquí. Yo ni lo conozco, ni si tiene. ¿Cómo no, Ariana? Me dice, por favor, trolea a mi maestra. Me cae mal. Oiga, maestra, mejor ya sáquelo. O cambie el link. Sí, maestra. Es mi forma de estar. Debería hacer unos ajustes para que nadie pueda ni prender la cámara, ni prender los micrófonos. ¡Cállese, Ramírez! ¡Cállese, los vacinantes! Profes, pulse al alumno ese. A mí sin cojones, lo que vivió en tu amiga. Y ella me enteró, se nota cuando pará. Ahí donde no llegué, yo sabé que yo te llevaré. Dime qué quieres pagar, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Y no nos dejamos pagar. ¡Gracias! ¡Gracias!